Música Imagineros empezó en los finales de los 90 y empezó en una propuesta colectiva de amigos, había gente de artes visuales, había varios comunicadores, había pues teatreros, o sea, una de las características que tiene Imagineros es que todos los participantes, los socios y los creados de Imagineros no pertenecen a la misma área artística, entonces ha sido un grupo interdisciplinar. Y nace en Prado Centro. Música Nosotros la casa de Prado nos la dejó una corporación de cuenteros. Empezamos hasta 1993, nos estaba yendo bien, pero pues las cosas empezaron a complicar, había una administración que no fue tan fácil, como con lo que tuviéramos acceso económico. Y yo creo que Imagineros ha tenido una tendencia en el hacer artístico que es muy diferente, entonces yo creo que eso también hacía unas nuevas exigencias y en unas nuevas maneras que no fue tan fácil mantenernos por lo diferentes, porque tampoco conocíamos bien el medio político que tiene la ciudad, por todo ese tipo de maneras y estar en un contexto, pues nos vimos abocados a cerrar. Música Y vinimos a ensayar a una acción comunal allí por la 43, nos prestaron el espacio y empezamos. Y cuando entramos en este contexto de Manrique empezamos a ver lo poco que se había acercado la población de Manrique a las manifestaciones artísticas y empezamos a trabajar talleres, a traer funciones. Yo me acuerdo que les trajimos hasta la banda de la Antioquia, se los presentamos allí en la iglesia y empezamos a hacer un proceso comunitario de acercamiento. Música En ese entonces se iniciaba el proceso de PP y el de la acción comunal me exigió que me metiera en unas mesas culturales, pues como él nos daba el espacio, él hizo la exigencia. Y ahí empecé un proceso de relacionamiento, de conocer, pues digamos, las maneras creativas y prácticas creativas que tiene la comunidad. Y he notado, por ejemplo, como de todas maneras, en una visión, en una forma de pensamiento que ha traído la ciudad, donde tenemos un plan de cultura que se ha establecido más desde las bellas artes, estas manifestaciones creativas se han quedado en la periferia, no han entrado tanto en los diálogos con la ciudad. Y de esa manera nosotros hemos empezado a hacer procesos donde hemos, por ejemplo, a veces traemos gente que se presenta y hacemos asesorías, se ha hecho otro tipo de investigación, Imagineros ha hecho mucho tipo, mucha investigación, y en la investigación ha dado cuenta de esas otras formas que tiene la ciudad. Música Nosotros llegamos en 2009, en el 2013 ya fuimos a la abierta, fue empezar a dar mucho taller. O sea, yo creo que Imagineros inició más con una propuesta de formación. Entonces fue acercar a jóvenes, a gente de la tercera edad, y mostrar mucho el teatro. Música Creo que en un momento como el actual, donde venimos de la virtualidad, es necesario volver a los teatros, porque el teatro es la posibilidad de encuentro con el otro, es una posibilidad de estar en colectivo, de intercambiar, de sentir si se quiere la presencia del otro. Y en este momento tan complejo, tan difícil, tanto económicamente como políticamente, yo creo que se hace necesario volver al teatro por el estar con el otro, por vivir con el otro, por intercambiar con el otro. Música 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 Música